PASA Y PASA PASA QUE CALLA LA GENTE QUÉDATE NEGRA COMO TAS QUÉDATE ASÍ NO TE HAGAS NÁS SI NO TE ENTRAS GALOR NI MI CAMISA PINZARÁS DE COLOR QUÉDATE ASÍ NO TE HAGAS NÁS SI NO TENTRAS GALOR NI MI CAMISA PINZARÁS DE COLORÁS TENTA SU CARITA NEGRA QUE ASÍ MI MOLA TIENE LA VIRGENCITA QUE TANTO ME ACOMPAÑÁS QUÉDATE ASÍ NO TE HAGAS NÁS NO TE HAGAS NÁS NO TE HAGAS NÁS NÁS NO TE HAGAS NÁS MÁS NO TE HAGAS NÁS ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!